A las 7 de la mañana con 34 minutos amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con el maestro Augusto Carrión, el exdirector de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Maestro, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por el espacio. Hay un concierto de Carmina Burana, cuéntanos por favor detalles. Así es, hoy jueves y mañana viernes en el Teatro Pumapungo, la Orquesta Sinfónica de Cuenca, apoyada con cuatro coros maravillosos y tres solistas espectaculares, presentaremos la obra Carmina Burana. A las 20 horas, Teatro Pumapungo, entrada totalmente gratuita. ¿Quiénes van a participar? Tenemos primero la participación de cuatro coros, el coro infantil del Conservatorio de Cuenca, el coro juvenil del mismo conservatorio, José María Rodríguez, y a esto se unen el coro de Pichincha, de la prefectura de la provincia de Pichincha, y el coro municipal de Loja. Hemos unido estos cuatro coros para que nos acompañen en el montaje de esta obra. Aparte de eso, tenemos tres solistas también espectaculares, la soprano Vanessa Freire, el tenor Marlon Valverde, y el barítono Diego Zamora. Con este contexto tendremos la presentación y la puesta en escena de la obra maravillosa, esta cantata, Carmina Burana. ¿Cuántas personas estarán en escena? Doscientas personas estaremos en el Teatro Pumapungo, que nos queda un poco pequeño, pero que nos hemos acomodado para que el espectáculo sea de primer nivel. ¿Quién era Carmina Burana, que lo hay que... Carmina Burana. Bueno, estos son unos textos encontrados en la Edad Media, en el siglo XII y XIII, escritos, escritos, perdón, en el siglo XII y que fueron encontrados en Alemania en el siglo XIX. Entonces, estos cuentos medievales fueron puestos en la partitura por el compositor alemán Karl Orff. Entonces, de ahí viene toda esta obra magnífica en la literatura musical. ¿Cuánto tiempo preparando esta obra? Los coros tienen aproximadamente, los coros nuestros de aquí tienen cuatro meses preparando la obra. Los coros de Quito, que es un coro muy profesional, y el coro de Loja, tienen menos tiempo porque ellos ya la han cantado y la han representado en varias ocasiones. Y nosotros como orquesta hemos estado dos semanas con la preparación. Ahora, ¿esta presentación es... son independientes hoy, otra mañana, o es la continuación? No, son la misma obra replicada dos veces. Hoy día se presenta toda la obra y mañana la volvemos a presentar para que el público tenga, la mayoría del público tenga la oportunidad de asistir y de disfrutar de la obra. ¿Cómo están los muchachos, los maestros, los alumnos? Todos están fascinados, todos con el corazón puesto en el trabajo. Son músicos muy profesionales. La Orquesta Sinfónica de Cuenca cuenta con músicos maravillosos. Tenemos una paleta muy grande en nuestra temporada donde precisamente ponemos a disposición de todo el público varios géneros musicales. Abarcamos la mayoría de géneros musicales para que nuestro público pueda discernir y pueda beneficiarse y estar nosotros en el gusto de todos ellos. ¿Cómo hacer para ser parte de la Orquesta Sinfónica? Bueno, es un proceso técnico de estudio como cualquier carrera. Muy sacrificado de... se necesita talento, se necesita preparación y mucho esfuerzo y sacrificio. Un buen periodo de preparación, estar óptimo, rendir pruebas y estar atento a las oportunidades que la orquesta brinde. Es decir, ustedes ya reciben a profesionales, mas no preparan profesionales. Ahorita no estamos preparando. Estamos con el proyecto de empezar, y esto lo hago por primera vez público, de tener nuestra orquesta juvenil. Qué bueno. Y entonces, que sería el semillero precisamente para cubrir las posibilidades que la Orquesta Sinfónica necesita. ¿Hay espacio para los músicos en esta actualidad que estamos dispersos? Bueno, como todas las profesiones sabemos que ahorita la competencia es muy alta. Las oportunidades de plazas nuevas también están limitadas. Esperamos que esto, el Ministerio de Cultura está trabajando con nosotros, tenemos mucho apoyo. Y esperamos que pronto podamos salir de este bache económico en el que está el país y podamos también poder solventar parte de estos problemas en la cultura, en este caso. Bueno, en todo caso, esto demostraría que están trabajando. Estamos trabajando. La orquesta no ha parado. Siempre está en la vitrina. Estamos mostrándonos. Estamos haciendo cosas importantes, cosas novedosas, cosas maravillosas. Y, ventajosamente, nuestro público es el mejor aliado que tenemos. Siempre tenemos el apoyo y estamos con su respaldo. Yo creo que esa es la garantía y eso es lo que habla del trabajo bueno que se está realizando en la ciudad. La invitación ha hecho, entonces, a partir de... Hoy, 20 horas. 8 de la noche. 8 de la noche. Hoy y mañana viernes replicamos nuevamente. 20 horas, Teatro Pumapungo, entrada libre. Las puertas se abrirán desde las 7 y 15 de la noche para poder captar toda la gente, que seguramente hoy se nos va a quedar algo fuera, pero para mañana estarán. Vayan temprano. El tema es que, es decir, esto va a durar más o menos, ¿cuánto? ¿8 a? Aproximadamente la obra en sí, que la vamos a hacer de corrido, vamos a llamarlo así, una hora diez minutos aproximadamente. Felicitaciones, sigan trabajando así. Muchísimas gracias y los esperamos a todos. Yo siempre digo, los artistas cuencanos deben estar en primera fila en los eventos, más no los internacionales, que son importantes, pero los deben apoyarlos siempre. Municipio, prefectura, debe ser la parte fundamental para apoyar el talento. Esa es la única forma de decir si queremos a los artistas cuencanos y a suayos. Vamos a una pausa. Agradecemos al maestro Augusto Carreón, director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Cuenca. Volvemos enseguida, amigos. Gracias. 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 Gracias.